Si bien sal que espí, en un monte de espinas, andándome perdí Trancarera del salado, por donde andaré En la noche perdí yo, buscando tu querer Calopeando van y escoplas por el bobalar En busca de la noche, para serenadear Somos dos almas unidas, por un grito real Y tan ilusionados, como a mi cantar Ya nos vamos, compañera Ya nos vamos, compañera, en la noche azul Por el río sanado, donde grita el cacuy Trancarera del salado, por donde andaré En la noche perdí yo, buscando tu querer ¡Meta mierda!